Cadena han llegado antes han llegado antes pero no pero ponte rápido las zapatillas pero no perdáis no perdáis la oportunidad porque va a haber muchos más juegos vosotros podéis ganar por ejemplo con el metro no han pasado por la pica no vamos a ver vamos a ver que no que no vamos a ver no habéis ganado vosotros vosotros no habéis salido haciendo el trenecito habéis salido de haciendo una cadena ellos no han pasado ni por la pica o sea los dos fatal aquí no hay más malo ni tenéis que hacerlo bien así es que si yo digo si yo digo metro lo primero o agarráis para hacer trenecito y salir de acuerdo y y tenéis que pasar por tenéis que pasar más allá de la malla de la pica tenéis que pasar más allá de la pica de acuerdo para la pica de acuerdo aro 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 pasa otro pasa otro aro 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 Solo puede ir de uno en uno una persona, ¿eh? Uno en uno cada persona. ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Haciendo trampas no se llega a ningún lado! Me ha gustado, me ha gustado. Haciendo trampas no se llega a ningún lado. Los aros, por favor, todos los aros ponerlos aquí. Coger ha quedado todos los aros aquí. Dentro, dentro de la pica. ¡Venga, rápido! ¡Estáis preparados todos! ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Estáis preparados todos! ¡Venga! Operación. Operación. Raíz cuadrada de 25 Lo equilibraré Operación Venga, vamos a ver cómo va el marcador Venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido